¿Qué suele haber, o solía haber por aquí? ¿Qué? Aquí, pues frutales, frutales, de frutos secos, la nuez y los higos y el resto frutales, poca cosa. Aquí se da poco esto, aquí abajo. ¿Y cultivo de tierra, cereal, qué se plantaba? Sí, ahí se planta, el trigo, la cebada, garbanzo, lenteja, antiguamente. Ahora ya no, ahora el típico huerto de nada. Pero sí, 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 había, y había muchos terrenos de avena, que incluso todavía hay en la parte portuguesa. Todavía hay mucha, avena, hay mucho trigo, mucha paja, algo. Pero más para allí, para arriba, para portugués. Es donde se curra más el campo, ya te lo digo. ¿Y qué trabajos se hacen en el campo a lo largo del año? Porque más o menos con las estaciones, pues hay... Sí, pero siempre hay partes. Bueno, yo sé más porque mi hermana tiene ganado, pero durante el año, cuando no es... Ahora, por ejemplo, es arar. Arar y arar y arar para preparar. Jan tiene la avena. Ahora, luego, pues se dedican a los animales, o si tienen maíz, si tienen nagos, es ahora la temporada. Si son animales de campo, pues esto al día también te dedicas a ellos, porque si no hay en la pradera, le tienes que dar alpacas. A la ganada de campo. O sea, que siempre te estás dedicando a algo. Si tienes algún ganado o algo, si no, pues no te dedicas a nada. ¿Y el terreno, en función de su tamaño, o a veces a qué está dedicado, tiene distintos nombres? Claro. Por ejemplo. Si es un huerto, es un huerto, que es donde pones lo típico de la casa. Y si ya es un... esto ya es una finca. ¿Sabes? Son fincas, no le dan el nombre del terreno. Etarias, son hectáreas. Pero si es un huerto pequeño, es huerto. Y si es grande... Y si no, ya es... Dos y tres y cinco. Es campo. Mi hermana siempre le da el nombre de campo. Voy al campo, voy a no sé qué, voy a... Sí. ¿Y aquí había algún modo de delimitar las parcelas de uno y de otro? ¿Cómo se marcaba esto? Con unos... estos de mar de cemento, marcos de cemento. Un marco. Sí, porque antiguamente no había alambreras como ahora. Entonces se limitaban así. Sabían que en este trozo, que era de este, que el otro trozo era del otro. Ahora ya está todo alambrado y eso, antes poco era. ¿Y había algún terreno que fuese común, que fuese de todos los vecinos? ¿Gestionado por el ayuntamiento? Aquí solo... Son las eras, donde mallaban el trigo. Ahí arriba eran unas eras. Ahí eran todos los que tenían trigo y lo mallaban ahí. Con unas cosas de madera que llevaban muchas piedritas por abajo. Con un burro... Ahí estaban toda la tarde. ¿Cómo, cómo, cómo era? ¿Cómo eran? Ellos cogían el trigo, entonces los panaderos y esto. Y luego, ahí en unas eras que iban todos a hacerlo ahí. Ella tenía la marca. Tenían como unas cosas así de madera que alante eran como esto de un esquí. Era un esquí pero grande. Así. Y luego por debajo llevaban súper de piedritas cortantes. Un pollo un pollo de piedritas cortantes. Entonces, con un burro donde ya habían mallado con aquellos palos. Empezaban con el burro así encima, con aquello que nos subían a los niños encima. Para que hicieran peso. Eso se llevaba al estrellito. Sí. Y luego ya quedaba todo desipcho. Se llevaban los sacos y me lo pasaba más bien. Y yo iba para allá para que me montasen en aquello. Pero era como un esquí grande. Te sentabas así. Nos mandaban sentar dos o tres allí así. Y vengas. Entonces mallaban el trigo, lo que quedaba de quitarle. Porque primero era con aquellos palos. Y yo cuando estaba mallado lo metían en las bolsas. Y ya está. Y pues íbamos allí tardes en esas sedas. Que no se hicieran del ayuntamiento. Ahora ya tienen casas y han sido compradas. Pero siempre mallaban ahí el trigo. Todos los vecinos. Todos los que tuvieran. Cuando me tocaba el día. Y un terreno, una finca, un huerto que no se siembra de un año para otro. Porque se lo deja descansar. ¿Cómo se llama? Valdío. 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 ¿Y en portugués? Que no se deja descansar. Que no se siembra. Un terreno baldío que no vale a que no se sangre. Que no se siembra. Sí, pues baldío. Valdío. Senar baldío. Se te dicen pousío. ¿A qué no se usa eso? No, sí. Terreno de pousío. No está baldío. Mira, no se sembra nada para estar. A baldío. Sí, pero a veces había un sistema rotativo. Que sanaban, que lo sanaban, sí. Entonces, un año da cereal. Al otro año no siempre es cereal, pero dejas que vayan las vacas a pastar. De pasto, claro. De pasto. De pasto. De pasto. Pasto río. Pasto río. No sé. Pasto río. Vale. Vamos entonces ahora con las frutas. Esta aquí. Masá. En castellano. Y el árbol. Masieira. Portugués masieira. Y un español también. ¿Y un español? Martán. Está otra vez. No la tengo. ¿La laranja? En español. En nuestra forma lo tienes. La laranjeira y la laranja. ¿Y cada una de las partes, una vez que quitas la cáscara, cada una de esas partes? Vagos, gomos. Es vago, ¿no? Sí, como de uva, de naranja. ¿Pipo? Cereja, felices. ¿Y lo de dentro? Pipos. ¿Pipo? En el otro limpo todavía se le da la carozo. ¿Y el árbol que las da? Cereja, cerejeira. Cerejeira, así es que está bien dicho. ¿Y en castellano? Cerezo. Es más fácil en castellano que en portugués. Antes hablaste de las nueces. ¿Era de las nueces? Nogal. ¿Y en portugués? Nogueira. ¿Es tierra de aceite, de aceituna? No. No sé. Ya no lo pregunto. ¿Cuándo se coge una rama y se corta para colocarla en otro árbol? Injerto. ¿Y en portugués? Incierto. 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 ¿Esta vaca está comiendo? Herba. Incierto. ¿Y aquí, por el medio de la hierba, crecen algunas? Flores. Vale. Después, algo que crece a veces en las piedras donde hay mucho... ruso, ruso. Es igual, ruso. Eh... A ver estas... Es que hacen en el campo también, de manera más o menos espontánea. No. Hay algunas que son comestibles y otras que no. Setas. Cormeros. Ajá. Sí. Sí, pero es cabalino. No sé. No sé. ¿En castellano? No sé. Sé que cuál es, pero no sé. Tiene un olor así como anisado. Ah, sí. Es anís. Es como anís. Hola. 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 Otra planta que, si me tocas, produce urticaria. Pica. Urtiga. No. Es lo mismo. Es lo mismo. Y esta? Es... El plástico de... El plástico de Guillermo, de plástico de la carne. Ya me ha llamado a cinco... Esas son las cosas. No, no. Esas son las cosas. 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 Pero no muy bueno. No. Es un vino normal. ¿La planta que da la uva? ¿Cómo se llama? Videira. Videira. Con la parra. O el conjunto de las uvas? Viña. No. El conjunto de las uvas? Si. Ah, el racimo. El ratimo. ¿Y en portugués? ¡Ay, ya no me sale! ¿Cómo es el racimo? Espera, un gacho Es que no se utiliza el racimo Es que a veces traducir no... Y antes decíamos que lo de dentro de la cereza duro era Pipo Caruso Si es de la uva, graiña ¿Y en castellano? Gre... Los pipos O las pipas Pipos Para una persona que le gusta mucho beber que bebe demasiado Y en castellano? Borracho La traducción Beber borracho Y aquí Antes hablábamos del trigo y tal ¿Cómo se llevaba a moler? ¿Había molido todo? ¿Había fábrica de harina? No Aquí ya lo mandaban moler a Hituero Aquí no había molido En Hituero había molidos Aquí nunca hubo molidos ¿Pero había panaderías? Aquí sí A lo mejor ellos vendían, yo creo que hacían así Vendían a nosotros, nosotros solo molían y así hacían Intercambios, tal vez ¿Y cómo se llama la parte de fuera del pan? La parte que es más dura Corteza ¿En portugués? Codia ¿Acido de dentro? Eh... eh... ¿En castellano? Migalla Sí, en castellano es miga Migalla Sí Migalla Migas Migalla ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eh...